en estas últimas dos semanas me he estado moviendo entre linux debian y ars linux en este momento tengo linux debian como saben a mí me gusta bien sea actualizar el sistema o instalar aplicaciones dando comandos es decir aquí en linux debian daría sudo apt update un comando de actualización y aquí daría el super password el único detalle es que yo me acostumbré a los comandos de apt en cambio si necesito los comandos de ars linux revisando en ars linux me encontré una página muy interesante que quería compartir que se llama pacman estoy en la wiki de ars linux pacman rosetta yo la busco por rosetta stone por aquello de la piedra que encontraron con cualquier cantidad de lenguajes o algo así entonces en esta página pacman rosetta aquí está en un solo cuadro los comandos para actualizar el sistema para instalar aplicaciones para borrar aplicaciones todos los comandos de administración y está en arch en red hat debian open suce y gentu entonces aquí está muy sencillo si quisiéramos buscar algo con ars daríamos pacman menos ss con debian o ubuntu apt search y así si queremos actualizar entonces con debian daría con arts pacman menos ss y con debian utilizaríamos dos apt update y apt upgrades por supuesto también está la versión en español